¡Hey que tal amigos! ¡Guapos y guapas! ¡Hey que tal guapas! ¿Cómo están? ¡Hey que tal guapillos de YouTube! Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, para los que no sepan, les traigo un video bastante épico En el cual les traigo los comandos que están disponibles en Roblox Si, así como lo escuchan chicos, comandos de administrador, comandos que te permiten hacer muchas cosas, explotar gente Cambiarte de skin con otra gente, incluso hasta darte créditos, darte créditos en los juegos, cosas así La verdad está súper épico, y pues nada chicos, si ustedes esperaban un video épico, pues sí chicos, les traigo un video bastante épico Les traigo todos estos comandos disponibles, o sea, son todos los que hay Así que pues nada chicos, acompáñenme los buenos, pero antes que nada mencionarles de que dejen su like Deja tu like en el video, solamente les voy a pedir eso, o sea, ni siquiera les voy a pedir de que hagan otra cosa Nada, 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 solamente deja tu like, deja tu like en este momento, vea en los comentarios, ponme tu nombre de Roblox En los comentarios, o sea, agrega un comentario ahí con tu nombre de Roblox Mi nombre de Roblox es este, y yo simplemente me voy a ir a mi grupo de Roblox Obviamente únanse a mi grupo de Roblox, y les mandaré Robux Como pueden ver, cada vez que entramos aquí a mi grupo, pues tengo más y más Robux Debido a que, pues vende bastante, la verdad, reparto y se vuelven a ganar, ¿por qué? Porque tengo una tienda chicos, tengo una tienda, estoy vendiendo ítems Que próximamente les enseñaré como ustedes pueden vender Miren aquí Rip, que comentó y hizo los pasos tal y como les dije, que dejó su like y todo Le voy a mandar 100 de Robux, o sea, lo acabamos de agarrar de aquí en los comentarios Y así me iré uno por uno chicos, mandándoles Robux, así que, ¿qué esperan chicos? En el próximo video les enseñaré como vender ítems en Roblox, sí, así como lo escuchan Ahí está, Unix, también felicidades O sea, les enseñaré en el próximo video como poner ítems como estas personas Que por ejemplo, este está poniendo un tapabocas, este está poniendo un gorro Les enseñaré como hacer eso, así que suscríbanse al canal Y pues comenzamos con el tutorial chicos Para hacer este tutorial, pues es muy sencillo Si ustedes quieren tener los códigos, se los compartiré en la descripción O sea, en la descripción les voy a dejar un link El cual, simplemente le dan click, estará en la descripción y en los comentarios fijado El cual chicos, es de este sitio de gamers Es un sitio oficial de desarrolladores Y pues de personas que le entienden mucho a Roblox Y pues aquí te comparten la lista de comandos para Roblox Para los que no sepan chicos, sí, en Roblox se pueden poner comandos en el chat Y hay bastantes comandos, en este caso son los comandos Como se puede decir, la lista de comandos básicos Aquí te enseña un poco más de comandos Todo esto son comandos que tú los agregas en un juego Te metes un juego y lo pones Y va a hacer diferentes acciones tu mono El caso es de que por ejemplo, comandos de Brookhaven y todo eso Y si ustedes le dan aquí a la lista de comandos de administrador Está lo chido, o sea, le das click a ese botón Te manda a la lista de comandos de administrador Y aquí pues te explica, obviamente ustedes lo pueden leer Yo se los resumo rápidamente Pero leanlo chicos, es bastante importante para que sepan cada uno de los pasos Estos, o sea, hay estos comandos Te permiten explotar gente, hacer que un jugador explote Poder hacerte invisible, poder volar O sea, todos estos comandos la verdad están bastante épicos Poder, ya ven que hay de repente que se meten Muchos dicen que son hackers Y que cambian el color del cielo y todo eso Pues aquí también está el comando Y pues nada chicos, aquí van a tener un montón de comandos Son miles de comandos, solamente ahí se los dejo Para que pues ustedes, o sea, es una lista interminable Ahí se las voy a dejar para que ustedes la puedan leer Y tener ahí guardada Yo les recomiendo chicos que chequen el sitio web Que tendrán en la descripción Es de Gamers Y pues tiene bastantes contenidos, bastante épicos O sea, les va a gustar Pero la verdad es una chulada Es una chulada Tener una lista disponible así Porque cuando ustedes, pues Ocupen un comando Ahí lo utilizan La verdad es una chulada, chulada Pues nada gente Suscríbanse al canal Los quiero mucho Y ya saben que se me cuidan Y pues, nos vemos Chao